El presidente de la República, Gabriel Boric, concretó su primer cambio de gabinete. Entre los cambios más relevantes fueron la salida de Iskia Sitches de la cartera del interior, que fue reemplazada por Carolina Toá. Uno de los momentos que más llamó la atención durante la transmisión fue cuando Sitches rompió en llanto al despedirse de Gabriel Boric. Trasoría General de la República del año 2019. ¡Gracias! Cabe mencionar que Iskia estuvo en el cargo solo 179 días, y durante su gestión fueron diversos los momentos que fue criticada. Como cabe recordar, es caso de los supuestos aviones con migrantes que la ex ministra aseguró que el gobierno anterior había devuelto con personas. Problema es que identificamos que uno de los aviones de las expulsiones que se hicieron, por ejemplo, a Venezuela, retornó con las mismas personas. Como cierre durante el cambio de gabinete, el presidente Boric realizó un discurso indicando que este es uno de los momentos más difíciles que le había tocado vivir. Creo que no tengo por qué esconderlo, uno de los momentos más difíciles políticamente que me ha tocado enfrentar. Y lo sacaremos adelante, en conjunto. Recuerda suscribirte al canal, visitar www.faralatv.cl y nos vemos en el próximo video. Farala TV, noticias, actualidad y entretención. ¡Gracias!